Este es el Centro Infantil y la Escuela Laboratorio de Santa Cruz en la sede de la Universidad de Costa Rica en Guanacaste, el cual recibe a 176 niños y niñas con edades entre 3 y 4 años que aprenden de forma lúdica e integral. El Centro Infantil y la Escuela Laboratorio es un nuevo proyecto que la universidad abre en el Cantón de Santa Cruz con la finalidad de ofrecer una nueva metodología en los aprendizajes. Trabajamos con la filosofía del lenguaje integral en la cual los niños tienen una participación activa. Las madres y padres de familia se muestran satisfechos con esta iniciativa de acción social, ya que brinda un servicio integral a estos niños procedentes de comunidades alejadas como Junquillal, Lagunilla, San Juan, 27 de Abril de Santa Cruz y Huacas de Filadelfia. Les fortalece a ellos en muchísimas áreas, no solamente en la parte académica, sino también como seres completos. En la actualidad, la Asociación de Padres de Familia trabaja para lograr la reconstrucción de las instalaciones del Centro Infantil, que fueron dañadas por el terremoto el año pasado, por lo que actualmente ocupan un pequeño espacio en la tapa de música de Santa Cruz, Guanacaste. Gracias. Gracias.